De mañana De mañana De este nuevo día y que nos ayuda a desenvolver en él Que nos dé inteligencia que tanto la necesitamos Todos Yo soy Francisco Rodríguez agradezco a usted el favor que nos brindan cada mañana De entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor Y este es su programa de mañana junto a mis compañeros Estaremos desarrollando todo el contenido que tenemos preparado Para este jueves 21 de marzo Hoy es día de la media desigual Del síndrome de Down Y ya estaremos comentando un poquito de esta condición Que nada que ver con lo que se tenía antes Aprendamos a convivir con ellos Lleno de amor, lleno de inteligencia Lleno de muchas cosas Yo soy Francisco Rodríguez Y damos la bienvenida a nuestro compañero Fulvio Ureña Muchísimas gracias Francisco Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 21 de marzo Y donde esté Raquel también que está recluida por asuntos de salud renal Que se sane, que pronto estará aquí con nosotros La queremos tener con nosotros Ya estaremos visitando a Raquel No hemos podido Pero nuestras mejores vibras para que ella se recupere y venga pronto Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal La provincia de las heroínas Hasta Samaná La provincia de las playas blancas El mármol y las ballenas jorobadas También al canal 14 que nos une a la novia del Atlántico La ciudad de los cruceros Puerto Plata Al 41 a la olímpica ciudad de la Vega Al 42 a Sánchez Ramírez La provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes Espaillat También al canal 46 que nos abraza Con todo Santiago y la línea noroeste Y para gran parte de Estados Unidos En el 1014 a través de Canaan en diferido A las 11 de la mañana Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande desde mañana A todos los dominicanos que hacen honor A su trabajo, a su terruño querido Con su trabajo honesto En otras latitudes del globo terráqueo Estaremos con ustedes Llevándoles todas las incidencias locales, nacionales E internacionales En este mundo globalizado También le daremos seguimiento A la semana saludable Y entrevistas interesantes Con nutriólogos que nos van a decir Cómo nosotros debemos comportarnos Con la alimentación De inmediato compartir con ustedes El informe de la Oficina Nacional de Metrología Que nos dice que para el día de hoy Las condiciones del clima estarán regidas Por una débil vaguada Que está provocando que haya una mezcla En el cielo, en esta zona Con cielo medio nublado A veces nubes, a veces sol No obstante, para la mayoría De la geografía nacional Persisten las condiciones de escasas lluvias Estas condiciones de la débil vaguada Pueden traer pequeñas lluvias En la tarde En la zona noroeste Sueste, norte Noroeste Y cordillera central Mañana se acerca Un sistema frontal Que interactuando Con los remanentes De la débil vaguada Pueden provocar Ya para la tarde de mañana Y el sábado Condiciones adecuadas Para producción de lluvia En toda esta región La temperatura Se va a mantener calurosa Especialmente en los cascos urbanos De nuestro pueblo Y tornándose frescas En la noche La madrugada Y primeras horas de la mañana La oficina nacional de metrología Exhorta El uso racional del agua Continúa la sequía Y la falta de agua En los embalses Uso racional del agua Estas son las condiciones del tiempo Que nos regirán Por el día de hoy Gracias Fulvio Así podemos planificar Nuestras actividades Tanto en el día Como en la noche O en el fin de semana En la Cuestión de La semana saludable Yo tengo que admitir Que he sido vago Al presentar Mis fotos Y yo Voy a presentarla Hoy Para que vean Que yo también He estado consumiendo Se siente el cambio Se siente Se siente el cambio Cuando usted empieza A una dieta ordenada Saludable Con poca sal Porque la sal Aumenta la presión Al galope Fran Y las grasas Arropan las arterias Arropan el corazón Y se siente Cuando usted está comiendo saludable Y le agrega Y le agrega Los ejercicios Es necesario Que nos integremos Todos Y recordarles a ustedes La dirección De la dieta De hoy Ahí nosotros Le damos a ustedes Todo lo que es La guía De alimentación Saludable Y para hoy jueves Tenemos El desayuno Una taza De avena De plato Una taza De avena De plato Merienda Un puño De nueces Yo de merienda Me como dos puños Gracias Pero ahí dice Un puño Voy a ver si me como un puño Almuerzo Berenjena Más una taza De trigo Cocido Excelente Ese trigo Que se cocina Y se le pone Diferentes ajíes Meriendas Una fruta Y cena Aullama Más clara De huevo Esa parte La vamos a transar Excelente A mi me fascina La aullama La aullama me gusta La aullama es bueno Consumirla con todo Y cáscara Que se sepa Si Casi que es nutritiva Y la clara de huevo Es proteína pura Si pero ahí yo voy a transarme Y por que No Tu sabes que como no No consume No Ah Bueno Por ejemplo La berenjena no hay problema Y cuando hay carne Cuando he pescado El salmón Si O algo que yo pueda comer Tu lo puedes sustituir Por otra fuente Correcto Entonces yo Lo que hice Por ejemplo Van a ver un plato Que parece La bandera dominicana Y lo que tengo Es carne de soya Si Habichuela Y vegetales Más arroz integral Y un O trigo Y un Y una especie De De arepa Pero de De berenjena De berenjena Porque Ya yo me he acostumbrado A comer carne De soya De soya Es muy buena Bien cocinada Y no No me hace falta La carne Ya hace Ya hace 20 años Bueno Francis Mira Tenemos Que recordarles A ustedes Que este viernes A las 9 de la mañana En el salón A En el edificio A Del multiuso El salón multiuso De la UAS Recinto San Francisco Se va a estar Llevando Desde las 9 de la mañana Un operativo Médico Pero oigan bien Es un operativo Médico especial Usted se va a pesar Lo van a medir Y de acuerdo A su talla Usted va a tener Personalizado Una dieta Y le van a decir La cantidad De calorías Que usted debe De consumir De acuerdo A sus funciones Porque no es lo mismo Un agricultor Que tenga un trabajo O un constructor Una faena fuerte Física Que una persona Que esté en una oficina Entonces De eso va a depender Le van a hacer Todos estos chequeos Le van a tomar La medida De peso Talla Evaluación De médicos Nutriólogos Con las indicaciones Personalizadas Según estado nutricional De cada participante También se va a tamizar Para identificar Factores de riesgo De prevención De HTA Y diabetes Es decir Si usted se pierde Eso gratis En la universidad En el salón En el multiuso En el edificio Usted se está perdiendo Señores De tener la oportunidad De poder gozar De una buena salud Y hacer las cosas bien La semana saludable Le está trayendo también La semana del ahorro Porque Ciertamente Que el profesional De la salud Usted debe visitarlo Debe pagar una consulta Debe Hacer todos los trámites Porque Esa es su carrera Pero Con la semana saludable Se han involucrado Los nutriólogos Los especialistas De esa área Y lo están entregando Gratis Es decir Es decir Que debemos De aprovechar Aprovechar eso El día Y a todos los universitarios Que están Hoy cursando En la UAS Van a tener La oportunidad También Como el público En general Todo el que está Llevando la dieta Agni Kukne Que me dijo Que está Alante y alante Con su dieta Y su semana saludable Mañana A partir de las 9 En el edificio A De la UAS Estarán Estos profesionales Haciendo ese levantamiento Oye Pero Interesante Porque es un levantamiento Sí, sí, sí Me imagino Que ya Agni Está Y desde ahí Se va Recopilando información De lo que vaya A surgir De ahí se puede Recopilar mucha Información De las condiciones Físicas Y de salud De una población Importante Que vaya A hacerse Este estudio Sí, sí, sí Yo estoy de acuerdo Para hoy jueves Vamos a tener Aquí con nosotros En el café caliente Al doctor Ernesto García Endicronólogo Del programa En este programa De mañana El tema va a ser Enfermedades De las hormonas Del metabolismo Y los problemas Nutricionales Hay muchos problemas Con las hormonas Vamos a hablar De eso Con el doctor Ernesto García También A las 8.30 La doctora Diana Paulino Va a estar En contacto diario En el canal 8 de Telenor Con el tema Alimentación saludable Y a las 12 Óigame Cuántas actividades Importantes La doctora María Evangelista Álvarez Nutrióloga Pediatra Pediatra Nutrióloga Va a estar En el programa Conversando con Emil Aquí en el canal Es muy importante La nutrióloga Pediatra Pediatra Porque hay muchos niños Que los padres De forma errada Creen que eso Está bien alimentado El muchachito Y parece Un cerdito Sí Un cerdito Sí Sí Gordito Obeso Obeso Y tiene 3 años 4 años Y lo ven Y mira que va Y le hacen todo Todo una serie de gracias Porque se ven hasta graciosos Sí Pero es lamentable Que se permita Que un niño A esa edad Ya tenga sobrepeso Sí Eso es Eso es importante A la serie Yo diría que Que Súper importante Sí Porque fíjate Lo decía Y también para enseñarlo A comer A los niños Lo decía la doctora ayer De la Cruz Sí Que Esto debe ser Una Debe ser asumido Desde Que nacemos Sí Otra cosa Francis Las 6 también Clases grupales De zumbas Y aeróbicos Se está En José Francisco Peña Gómez Esto va a ser Frente a Telenor La clase de hoy A las 6 de la tarde Y a las 8 Participación del doctor Darwin Zapata Nefrólogo Tocando el fondo En el canal 12 Va a estar a las 8 Esta noche Con el tema Relacionado a las Enfermedades Es decir Que Sobre la salud Tienen Todos Tenemos todos Ocupación Y instrucción Para que sepamos Bien Sobre el tema Y tengamos Una mayor Comprensión Y de nuestras Responsabilidades Que corresponde A nosotros De forma individual Ayer le hacía la pregunta Si hay un mecanismo De que nos Interesen Por esos temas Porque a veces Nos lo dicen por aquí Y se sale por aquí Sí, sí, sí De leer De investigar Pues ahora Tenemos la oportunidad De que Profesionales En cada una De sus áreas Nos instruyan A través De sus comentarios Eso ha hecho La semana saludable Y como es Semana saludable Y hoy Siendo 21 de marzo Donde las Naciones Unidas Ha tomado La decisión De declarar A través De su resolución 66-149 De la Asamblea General Que los 21 de marzo De cada año Se celebre O se indique El día mundial Del síndrome De Down Que ha afectado A muchas personas A muchas personas Que es El producto De cromosoma De cromosoma Natural Que ha vivido Coexiste entre nosotros Y que se han desarrollado A través del tiempo Y que se ha reconocido Que mucha gente Veía la imperfección Actividad De un niño Decía pues Ese niño Me dio No es eso Al contrario Hoy las Naciones Unidas Y nosotros Estamos propiciando Para que todas las personas Que tienen Un familiar Del síndrome de Down Es una familia feliz Si Son niños muy agradables Son niños Muy agradables Muy cariñosos Y sobre todo Muy inteligentes Y se tiene que propiciar Que nosotros Que creemos Estar sanos O que Porque ellos no son enfermos Que creemos Estar normales Que somos personas normales A veces tenemos Una actitud de rechazo O de poco trato Por el contrario Hay que verlo como son Seres humanos Con igualdad de condiciones Donde su situación Se desarrolle Con integridad Con integridad Pero con mucho amor Mucho apoyo Y sobre todo Que ellos tengan La oportunidad De decidir De forma individual Como lo hacemos nosotros Lo que quieren Ese es el plan Para todos los Ciudadanos del mundo Que tienen una condición O un familiar Con la condición Del síndrome de Down Saludar Saludar a tantos Amigos nuestros Que tienen hijos Que hoy Tienen esa condición Y que son Fantásticos Fantásticos Oiga que se los digo Porque he visto He visto convivir A esas familias Y son Un tanto felices Y tú sabes que Han aprendido A convivir Con su Con su Hijo Que es lo más importante Y los hermanos Por igual Se involucra Todo el mundo Y la sociedad Tenemos que verlo Como tal Pues Gracias Francis Hoy es El día De las medias desigual Gracias Francis Por esa noticia Verdad Y esa aclaración Hoy Vamos también A presentarle a usted Un incidente Ocurrido En la sala Capitular Del ayuntamiento Municipal De San Francisco Tenemos una llamada Un contacto Le vamos a dar Saludos Buenos días Saludos Ay buenos días Gracias Francis Hola Oye yo quiero contarte Un testimonio Yo tengo una sobrina Segunda De un añito Mira Y esa niña Con un añito Con ese Este problema Oye me ha dado Más cariño Que lo mismo Los otros Los grandotes Todos Pues mire Que bueno De un añito Mira Y es algo bello Ella quiere comerme Cuando ella me ve Y me ama Te digo Mira es un amor Pues eso van a ser Recíproco Por el tema Eso va a ser recíproco Yo sé que si Entonces Debemos de empezar A convivir con eso Y gracias por tu llamada Pues hoy es día de ella También Yo tuve una sobrina Así Eso fue maravilloso La mejor experiencia De mi vida Bien En el ayuntamiento Se suscitó En la sala capitular Con unos de los regidores En este caso Miguel Díaz Alejo Un incidente Ayer Con relación A que él se siente Vigilado En vista de eso Le traemos el tema Y le traemos también La declaración Del regidor Miguel Díaz Alejo Escuchemos Que le interese Cualquier informe De una comisión Pero veo Que desde que nosotros Iniciamos el trabajo Hay una cámara Enfocándome Directamente A mí Y no la ha movido Yo siento Que se está violentando Mi intimidad No sé Si usted lo autorizó Pero Veo que hay una grabación Permanente De lo que está sucediendo aquí Porque muchas veces Se transmite en vivo Bueno Se está transmitiendo Una sesión en vivo Perfecto Pero se está haciendo Una grabación De manera particular Que nosotros No sabemos Con qué fin Entonces precisamente Le estamos preguntando Si usted lo ha autorizado Porque Si bien es cierto Que las sesiones son públicas Y que aquí Puede venir cualquier ciudadano Y escuchar los debates Pero no Hacer grabaciones Estabilizar Grabaciones De elementos Que están siendo Objetos de discusión En este orden Porque no pueden estar Usando esa puerta Y ya Pongo un ejemplo Que hemos sido víctimas De cosas que se han dicho aquí Que se están usando En una noción En los medios Y eso es incorrecto Entonces yo quisiera Pedirle a través de usted Al joven Que está grabando Que por favor Que por favor Su cámara La deje de dirigirse A mí Habría que tener Ver A nuestro Dilecto amigo Y ex colega Miguel Ángel Díaz Alejo Creo que debemos De socializar Una Una Parte De esta intervención De Miguel Ángel Muchas veces La cámara Lo que hace Es que Tiene un radio De De acción Amplia Desde un punto Y está el salón Y una cámara Que a medida Que van Tomando Las opiniones De lo que está sucediendo Allí Se va moviendo Pero no son Pero no son fijas No son todas Llevadas en vivo Todas las sesiones Que se dan ahí Sí Definitivamente Son sesiones Abiertas Públicas Y contradictorias Cuando hay discusión Pero el recinto Del lugar Se le ha permitido A la prensa Siempre ha sido Una discusión El hecho De que haya Una cámara Para la institución Para que así Aparte de que Toma Las incidencias Grabadas De voz Se tomen Las incidencias De imagen Eso es lo que Se ha procurado Ahora Desconozco O desconocemos Que haya una Y sería interesante Conversar directamente Con Con el Regidor Miguel Ángel Díaz Alejo Pero creo que Debió De darle Buscar la información Porque entiendo Que hay una posición En la sala Que la cámara Toma Todo el escenario Y una Que se mueve De acuerdo A las A los turnos Pero Y que además Esa no está fija Así Hacia la Persona Si yo estoy En una Sección Que es Abierta Correcto Que hay cámara Por donde quiera Yo no tengo Ningún tipo De sospecha No Yo no tengo Por qué estar pensando Que graben Lo que quieran grabar Definitivamente Estoy de acuerdo Contigo Pues no No entiendo Entonces La queja De él Pero Siempre que se esté Ahí Esto es un tema De orden Público Y que La La cámara Habría que tener En cuenta Porque la nuestra Lo estaba enfocando Cuando él daba la opinión La que vimos aquí Pueden haber tantas cámaras Se le permitan Y eso Ahí Hay una parte Que tengo que observarle A mi amigo Él hace una pregunta Fran No Él hace una pregunta ¿Cuál es? Yo no sé si fue usted Que la autorizó Ah ya Bien Pero hay una parte Que tengo que observarle A nuestro colega Y amigo Miguel Ángel Díaz Mientras está ahí En ese hemiciclo Usted está Protegido Por la ley Por el artículo 114 Si usted lo conoce Más que yo Que es El artículo Que establece La inmunidad Parlamentaria En el En la ley 176 Guión 07 Que es la que organiza El ayuntamiento Del distrito nacional Y los ayuntamientos Del país Cada uno Por igual Y yo fui Participante De ese reglamento Tenemos reglamentos Internos Que son Lo que se aplica En ese momento Y dentro de ese reglamento Reconoce Que existe La inmunidad Parlamentaria La inmunidad Parlamentaria Significa Que Durante El ejercicio De regidor Y en el Hemiciclo Debidamente Aperturado Porque exista La mayoría Para aperturar Y un secretario Que la Refrenda El presidente Da los turnos Y sucesivamente Se desarrolla La agenda Partiendo De ahí De esa premisa Que nos Graben Que nos Oigan Que nos Vean Nadie Puede Juzgar Ni atacar Lo que usted Dice Ahí Dice El reglamento Dice La ley Entonces Nada que temer ¿Por qué? Porque el orden Constitucional Así lo ha Admitido Cuando se Establece Directamente De que El gobierno Del municipio Estará Regido Por un Ayuntamiento Que lo ocupará Un Alcalde Y un Consejo De regidores Le da Paso En la Constitución Digo De a partir Del artículo 199 Y en el 202 Dice Que las Actuaciones De los Municipios Serán Regulada O regida Por la Ley La Constitución Como Mampara Como Sombrilla La Ley Como El día A día Entonces Ni le Es Ilícito Que se Grabe En el Recinto Y Tampoco Lo que usted Diga Se le Puede Juzgar Ni Perseguir Por eso Claro Aparentemente Es decir Que creo que Aparentemente Debe socializar El tema Lo que revela Eso es Que hay Como una Inquietud De que Lo están Vigilando Fue usted Que lo envió Que lo hicieran Como que Hay algo Por ahí Ah bueno Ya eso Son otra Si es un Asunto Personal O lo que sea Pero de todas Maneras No tiene Efecto Que le puedan Juzgar O timar Al Al que De forma Elocuente Y dentro De sus Funciones Establece Un criterio O dice Algo En ese Momento Ya después Que usted Sale Es otra Cosa Bueno Ahí se Escucha Las noticias Con Vladimir Paula Buenos días Vladimir Ahí está La música Las noticias Hola que tal Mi gente Buenas tardes Hola público Buenos días Buenos días hermano Buenos días Me adelanté Verdad Aquí estoy Desesperado Esperándote Bendiciones Julio Que tal Bien Bien Bendiciones Para ti Que bueno Y Francis Presente hermano Adiós las gracias Adiós las gracias Francis Que bien Y mandándole las vibras Para que Raquel Este pronto Caramba Si Así es Así esperamos Que bueno Miren Vamos inmediatamente A los que todos Quieren Verdad Noticias Comenzamos Por el ámbito Internacional Nueva Zelanda Prohíbe vender Fusiles De asalto Y Semi Automáticos La primera ministra De Nueva Zelanda Jacinta Arder Anunció Hoy Una prohibición Inmediata De la compra De fusiles De asalto Y Semi Automáticos En respuesta Al atentado En el que murieron 50 personas El pasado O la pasada semana Vamos a escuchar A Jacinta Arder Primera ministra De Nueva Zelanda Adelante En resumen Cada arma Semiautomática Empleada En el ataque Terrorista Del viernes Quedará prohibida En este país En este país Bueno Ahí están Las declaraciones De la ministra De Nueva Zelanda Al momento De anunciar Anunciar La prohibición Repito De Fusiles Y Armas Ya Semi Automáticos Fusiles de asaltos Y semiautomáticos Miren En el ámbito Nacional Tres muertos Y tres heridos Durante accidentes De tránsito En el Seibo Fueron Envestidos Por una Jipeta Cuyo conductor Habría perdido El control En el hecho Que se registró En el kilómetro Nueve De la comunidad De Pedro Sánchez En la carretera El Seibo Miche Otros tres jóvenes Resultaron heridos Ante esta tragedia Los parientes De las víctimas No salen Del asombro Los fallecidos Son Samuel Severiano Andrés Durán Y Alejandro Reyes Veamos Veamos Fallecidos Como los heridos Mi hijo Todo el tiempo Estaba conmigo Con su abuela Cuando no era Con su tío Que venía Vámonos tío Para el conuco Vámonos a trabajar Mi hijo Me ayudaba mucho Yo estaba comiendo Yo estaba allí Y yo oí El encontronazo Yo miré para acá Y vi una camioneta Frente Allí a la banca Pensé Yo dije Pero y qué fue Lo que se cayó Seguí comiendo Y después Veo que una mujer Con la mano en la cabeza Ya lamentando Y yo entonces Salí para acá Y le dije Qué fue lo que pasó Me dijo No un accidente Ahí cuando Cogí para acá Entonces vi La gente ahí tirado Lo que La jipeta Mató En el Salomain Bajan los vehículos A alta velocidad Y ya uno está A veces uno grita A la gente Mira allí mismo En una casa Como a 10 metros Un hermano de ese señor Que está ahí Lisiado de un motorista Que lo batió ahí Señores ahí está Caramba Qué trágico Este hecho Miren los parientes De esas personas En medio del dolor Caramba Muy lamentable Ese trágico accidente En el Seibo Miren El presidente Medina Sale hacia los Estados Unidos A reunión Con Donald Trump Danilo Medina Fue invitado Por el presidente Donald Trump A una reunión En la Florida Junto a otros mandatarios Medina Saldrá hacia la Florida Hoy en la mañana Por la base aérea De San Isidro La crisis De Venezuela Podría ser El punto principal De la reunión Entre el mandatario De los Estados Unidos Trump Y los jefes De Estados Dominicanos O el jefe de Estado Danilo Medina Bueno Y de Haití Bahamas Jamaica Y Santa Lucía Hay otros también Que estarán presentes Junto a Danilo Y a Donald Trump Señores Ahí está Miren Entrando ya en el orden Local Regional Estudiantes De la UAS Recinto San Francisco Dicen sentirse Inseguro Dentro De dicha Alta casa De estudio Todo esto A raíz De los atracos Que se han Materializado En los últimos días Veamos Seguro Porque hasta dentro De la universidad También están asaltando El sábado Incluso Hasta están A un amigo mío Un colega Que agrimensura Dentro de la universidad A las 5 de la tarde Ahí ¿Y qué le quitaron? El celular Seguro Porque imagínense Ya que Se ha hecho varias veces Y las autoridades No tratan de hacer nada Literalmente Bueno Probablemente No sé cómo está Viendo las circunstancias Como se está presentando En esta UAS Para mí No es muy segura La UAS Para mí Deberían poner Un poquito Ahí a la entrada A la puerta Al entrar Sería bueno Que pusieran Gualia O para qué Más o menos Porque En realidad El que Se deja atracar aquí Es porque quiere Y anda por lugares Que están desolados La verdad No me siento tan seguro Porque Cuando realizaron Nuestros atracos Eran a seis de la tarde Todavía estaba Estaba claro Ahí están Algunos de los estudiantes En la UAS Recinto San Francisco Qué preocupante Es la situación Caramba A raíz de los atracos Que se han materializado Recientemente Miren El gobernador Niega disputa Entre peledeísta Por la entrega De apartamentos En San Francisco De Macorís Así que O mejor dicho En el distrito municipal De Aguayo Los residentes En el barrio azul Han estado demandando La entrega De esos apartamentos Y que ellos Sean beneficiados Específicamente Qué nos dice El gobernador Veamos En el barrio azul Piquetearon Esta gobernación Exigiendo la entrega De los apartamentos De Aguayo Bueno Me da que ellos Están apresurados Por algo Que nosotros No tenemos compromiso Ni con ellos Ni con ningún ciudadano De San Francisco De Macorís Primero No tenemos compromiso Porque esos apartamentos No están en la No están en mano La distribución No está en mano De la gobernación Todavía nosotros No tenemos Esa Esa potestad Para decir Que vamos a asignar El apartamento Sin embargo Ellos han expresado Su temor Y dicen Atribuye en esto Que se debe a un impase En el partido Diferencias Por disputa De los mismos miembros Del partido Que quieren repartirse Lo que hay de esto En ningún momento Nosotros no estamos En disputa aquí Esa es una manera De ellos perder tiempo Los cubran dos cosas ¿Es una supuesta disputa Con la diputada Miladis Núñez? No, no, no Eso no es cierto Ellos que se buscan Otro argumento Pero ese no Ahí está El gobernador Dice que no le corresponde A él Como gobernador Entregar esos Apartamentos Que al mismo tiempo Aclara y dice Que no hay ningún tipo De disputa Entre él Y otros dirigentes Del partido Por disputa De esos apartamentos Ahí están las declaraciones De Juan Antigua Tres meses De prisión preventiva Para supuestos Invasores de terreno Así que ayer El Tribunal de Atención Permanente Del Distrito Judicial Duarte Conoció medidas De coerción De coerción Contra algunos De los invasores De terrenos Estos son En el sector Las Colinas Aquí en San Francisco De Macorís Así que ahí Vemos las imágenes En ese momento En que eran trasladados El Tribunal Escuchemos Ahora Yo no tengo ningún problema Yo no estaba a la izquierda Yo tengo un video Ahí que yo me lo metía Yo no iba a trabajar Y yo me agarran Yo tengo Tenía el celular En la mano Y el cargador Pero ellos dicen Que la herramienta Pueden tener Y que le tomaron En la casa Mentira Nosotros no estamos Por eso Nosotros no lo ocupo Eso Lo que estás diciendo Ahí están Al momento De que eran trasladados Repito Hacia el Tribunal De atención permanente Tres hombres Y una mujer Por allá En el sector Las Colinas Aquí en San Francisco De Macorís Sin embargo Otros invasores Que estaban aportados En las afueras Del Palacio de Justicia Aquí en San Francisco De Macorís Ya estos son De la comunidad De Bijao Aseguran Que el supuesto Propietario De los terrenos Que ellos mantienen Invadido No tienen Los documentos Legales Escuchemos entonces Otros invasores Ya en las afueras Del Palacio Adelante Bueno que el hijo No estaba incluido En ese terreno Y me lo tienen preso Sin él Está incluido En ese terreno Lo que tengamos Que decirle a Escojo Es que enseñe Los papeles Originales De la tierra Que él estaba enseñando Papeles vacíos Que no tienen vivienda Y nosotros somos Más de 50 viviendas Que hay en esa casa Nosotros le exigimos Los papeles Por medio Hasta Ale Le puso 15 días Para que lo llevara Y él nunca lo presentó Ahora que hay gente Que tiene lo de ellos Investido ahí Que tienen sus hijos Ahí viviendo Ahora quiere venir Con unos papeles Que sacó Hoy Y nosotros tengamos Tres años y pico Ahí Prepararon un papel Y lo unieron todo Para decir que es la misma tierra Es la nueva tierra Que deje de estar el ladrón Y que deje de estar el ladrón Porque esa tierra ya Esa tierra es de Edén No es deletoso ¿Por qué no es de la tierra? Porque no tiene título Los títulos los sacan ahora Aquí están señores Los invasores En las afueras De El Palacio de Justicia En el día de ayer Están siendo detenidas Muchas personas Muchas personas Por Por ocupar Terrenos Que según ellos No tienen propietarios La fiscalía Ha mantenido su posición De que Todos serán apresados Todos aquellos Que Ocupen propiedad Que no le corresponda Así que ahí están Las imágenes Miren señores Recordarles a todos Y a todas Que el agua Número uno En consumo De todos los nordestanos Es Agua Randy La 100% purificada Con sistema Osmosis Pues es tan dominicana Como tú Comuníquese con nosotros Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio a domicilio No es lo mismo No es lo mismo Un galón de agua Que un galón de agua Randy La Así que ahí está Que bueno Miren señores Bendiciones Gracias por Haber estado con nosotros Si el Todopoderoso Lo permite Mañana estaremos aquí Tempranito Así que Francis Pulvio Es todo por el momento Bye bye Gracias hermano Blady Gracias Con tus informaciones Aquí Producto no es fácil Si Mira Me gustó lo de Nueva Zelanda Toman decisión Toman decisión Y rap Ellos no quieren verse jamás Envuelto en otro tema De agresión De esta naturaleza Y una Una nación Que pocas veces En la historia Se ha visto envuelta En actos de violencia Y de esta magnitud Nunca La cárcel Le han tenido que cerrar En Nueva Zelanda Sin embargo Miren lo que pasó Y Ellos están tomando Medidas drásticas Y en el momento Y en el momento Prohibición Compra de fusiles Automático Y semiautomático Así que se debe de hacer Para cuidar a la población Mira Me voy a A referir A la Noticia 3 Presidente Medina Sale Hacia Estados Unidos A reunión Con Donald Trump Desde antes de ayer Hemos visto al gobierno Afanarse En publicar Esa visita Y esa reunión Esa visita Esa reunión A Estados Unidos Y que no es A la Casa Blanca Y varios presidentes Del Caribe Pero varios presidentes Del Caribe Y es lo que a mí Me preocupa Señores Igualar Donald Trump Está igualando A Danilo Medina Una economía Más fuerte Que Haití Y está invitando A Haití A Bahamas Jamaica Y Santa Lucía Óigame que Tres mandatarios Irán junto A un presidente Cuya economía Es más importante De las cuatro Juntas que van a visitar Es ahí donde yo Hago nota Y me preocupa Que lejos de Estar Eh Resaltando Esa visita Y ponen a A Danilo Con la foto De Donald Trump Los dos Como si fueran La reunión De Putin Que es el Presidente De una potencia Y de Donald Trump Que es el presidente De la otra potencia Potencializar La imagen Del presidente A una reunión En una casa De veraneo No veo Donde que está Lo grandioso Cuando tú te vas a reunir Con cuatro economías Como Haití Que no existe Que simplemente No existe Bahamas Que ha sido Un promotor De que nosotros Nos unifiquemos Aquí Y no permite Un haitiano allá Jamaica Y Santa Lucía Que apenas deben haber Como algunos Doscientos Cuatrocientos Dominicanos allá De que van a hablar Yo le puse Este esquema El aliado Principal De Venezuela Es Rusia Y China Y República Dominicana Buscando El amparo De China Le hace Una negociación Y le acepta Unas relaciones Diplomáticas En el país Fuera de todo ámbito Ahora vamos a ver Con qué va a venir Trump Que le va a exigir Y por primera vez La República Dominicana Fue miembro Del Consejo De Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas Con un puesto No permanente Y hasta presidió Por primera vez Un mes La presidencia De ese importante Consejo Oiganme lo que Le estoy planteando Para que ustedes Tomen Si será importante Esta reunión O si no tiene Para mí Ningún tipo De sentido Que no sea El de poner Al presidente Medina A la par Con el de Haití Con el de Santa Lucía Con el de Jamaica Y con el de Bahamas No y es A ponerlo claro Con relación a Venezuela Pero es ponerlo claro Con relación a Venezuela Yo voy a ver Cuál es el tupé O el talento Que tiene nuestro presidente Por haberse hecho Socio de China En un momento Donde Estados Unidos Tenía abiertamente La guerra de los aranceles Contra China Estamos hablando De que el socio de China En el Caribe Va a reunirse Con el Con el presidente De Estados Unidos Que ha estado Aumentando los aranceles En Estados Unidos De los productos chinos Y le van a pedir Que haga Una decisión Clara Sobre Venezuela Que está protegido Por China Que bonito Se va a ver aquello Yo quiero ver No van a hacer vacío Los víveres Los víveres Yo ahí Porque Donald Trump Sabe negociar Ahora bien Yo soy dominicano Y lo que critico Y lo que critico es Que en vez de estarle Sacando provecho A la imagen De Trump Como si fuera Un cónclave En Casa Blanca Que no es en Casa Blanca Es en Miami Y en la Casa de Veraneo De Trump Es un asunto coloquial En pantalón Coto Yo creo que van ahí Y en chancleta Pero es para decirle Sobre Venezuela Y vuelvo y repito Yo soy dominicano Y para mí Danilo Medina Tiene más estatura Que el presidente De Haití Porque ya a mí Me está representando A mí Aunque tengamos Diferencias políticas Y de criterio Bueno Tiene más estatura Que Haití Bahamas Jamaica Y Santa Lucía No sé qué hacen Promoviendo en foto Como si fueran Dos grandes líderes A tomar decisiones Que lo que van a Es ponerlo Contra la parella República Dominicana Me luce eso Porque va a tener Que decidir Sobre Venezuela Y otros aspectos Donde China Está metida Hasta el topete Así es Cómo el socio Va a ir a decidir Sobre una cuestión Que le está pidiendo Un contrario al socio En un momento Crucial Como es Venezuela Yo voy a esperar Hay que darle Seguimiento a eso Bien Para que vean Lo que le puede salir La foto A lo del palacio Que están creyendo Que pueden transmitir La información De que De que Trump le va A apoyar Y le está bajando Línea a Danilo Porque quiere Que vaya En la reelección Aquí Eso es lo que Quieren vender Si Que 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 bonito Que bonito Cuando Trump Cuando Trump Hace una semana Tras dijo Lo que creía De los gobiernos Que se reelegían Si Porque son tan estúpidos Que creen que Uno es estúpido También Es decir Que no me vendan Esa Ni se dejen Ustedes coger Esa Que no habla De eso Es hablar De Venezuela Y de otro tema Con respecto a ti Y las islitas Danilo Tiene más nivel Que esos cuatro presidentes Yo pensé Que iban a ser invitados El de Brasil Que otra potencia El de Colombia Que otra potencia Y así por el estilo No Con Bahama Haití Porque tú sabes Que a nosotros Nos cargan con Haití Todo como resorte Porque que él Es el gobernador De Haití Si Bueno Por otra parte Aquí En nuestro país Siguen los accidentes Tres muertos Y tres heridos Durante un accidente De tránsito En el Seibo Una Yipeta Arroyó El conductor Había perdido El control El hecho Fue en el kilómetro Nueve De la comunidad Pedro Sánchez En la carretera El Seibo Miches Tres jóvenes Resultaron heridos Una tragedia Los parientes De las víctimas No salen Del asombro Los fallecidos Son Samuel Severiano Andrés Durán Y Alejandro Reyes Nuevamente Los accidentes De nuestra carretera Que continuamente Lamentable Se están Y se han dado Somos uno De los países Con más accidentes En el hemisferio De las Américas Y tenemos Unas cifras Pasmosas De muerte Por condiciones En mal estado De vehículos Mal estado De los caminos Y muchas veces En la mayoría De los casos Presencia De alcohol De romo Y de droga En los conductores No sabemos La causa De este accidente Solo que El conductor Perdió el control Que lamentable Para todas Estas familias Mensaje Que lamentable Que esté pasando Y siga pasando Aquí en la República Dominicana Mensaje Conductores Todos Conducir un vehículo Puede convertirse En un arma mortal Por lo tanto Debemos de conducir A las velocidades Que podríamos Nosotros Detenernos De forma Rápida Por cualquier evento Ese es el mensaje Debemos de conducir Con cuidado Mira Fulvio La UAS A mi me preocupa La UAS Ya estamos En el ámbito De consulta De los estudiantes Quienes expresan Que tienen Cierto temor Pero debemos De manejar Con mucho cuidado Y se lo mando A decir A quienes Habitan La UAS Para que no se Desquebraje La estabilidad Y la tranquilidad En el recinto Debemos Preservar Todos Esta importante Institución De altos estudios Y debemos Y debemos ser Más objetivos Autoridades Están llamadas A perseguir A vigilar Estos episodios Que no se repitan En la UAS Pero también Debemos De procurar De que el estudiante A la vez Que va Al recinto A buscar La enseñanza Y a la preparación No sienta Miedo De estar En su institución Muy por el contrario Al pasar Al pasar La puerta Está En un lugar Protegido Si seguimos Deteriorando La imagen Interna Y la imagen De seguridad De la institución No pasará Mucho tiempo En que Se convertiría En algo Peligroso Cuidadito Con eso Ayudemos A las autoridades A proteger Y hacer Del recinto Un lugar Realmente De paz De tranquilidad Pero sobre todo De preparación Profesional Que es lo que Es el recinto A propósito De la Universidad Francis Recinto OAS San Francisco Macorís Este martes A las 10 de la mañana Vamos a estar Entregando En la universidad Dos Zafacones Ecológicos Con tres variables De clasificación De residuos Vamos a ubicar Dos puntos limpios En la universidad Esto a raíz Del convenio Entre el ayuntamiento Y la compañía Arroyo Agro Cacao Y va a facilitar Esa parte En la universidad Hoy es día Del bosque Sí Hoy es día Del bosque Así como es El día Del síndrome De Down A todas esas personas Esas personitas Que alegran La familia Que ya la veamos Como personas Normales Que tienen Las iguales Condiciones Y sobre todo Requieren Del amor Y del cuidado Familiar Ahí está una Así son Así de alegres Así de desiguales En los colores Pero lo aprecian Ellos mucho más Por eso Este programa Yo lo he querido Me he atrevido A dedicarlo Al día Del síndrome De Down A todas las personitas Y personas Que tienen esta condición Y a las familias Fortalecimiento Espiritual Pero sobre todo Comprensión Para convivir Para cohabitar Y darle a estas personas Con igual condiciones De derechos Todo el ámbito Para que se desarrolle Como personas normales Porque son inteligentes Escuchan Y amoros Y también ven Y son muy amorosos Felicidades Al síndrome De Down A todas las personas Y familias Que así Viven Y conviven Con una persona Con esta condición Aquí de regreso Gracias por estar ahí Con nosotros En De Mañana Importante entrevista Esta La que tuvimos Con el doctor García García Ernesto García Que habla de Indocrinología Y nos dice Que hacer Para tener Una salud Equilibrada Sobre todo Conocer Nuestro Forma O metabolismo De nuestro cuerpo Producto De la costumbre Alimenticia Y de todo esto Mira Es importante Y estoy Invitando A la clase jurídica De todo San Francisco Incluso Los maestrantes De la Conferencia Importantísima Que tendremos Este viernes En La UAS La UAS Recinto San Francisco Como parte De la formación De maestrante De la maestría En Derecho Constitucional Y Procesal Constitucional Promoción 2019-2021 El recinto Tiene El placer De invitar A conferencia Especial Titulada La dignidad Humana Como base Fundamental De los derechos A cargo Del reverendo Padre Doctor Alfredo De la Cruz Valdera Quien es El actual Rector De la Pontificio Universidad Católica Madre Y maestra Pucamayma Una autoridad Una autoridad Quien fuera También Rector De nuestra Casa De altos Estudios Universidad Católica Nordestana Alfredo De la Cruz Es Un Verdadero Exponente Y De La materia Sobre dignidad Humana Como base Fundamental De los derechos Humanos Estamos Invitados Todos Sociedad Esto será Este viernes 22 de marzo A las 5 De la tarde Salón De acto María Maestra Ana Luisa Arias Guas Recinto San Francisco Invitan La doctora María Filomena Bello Quien es Encargada De la unidad De posgrado Miguel Medina Quien es El director Y Saturnina Roja MA Coordinadora De la maestría Que es la magistrada Saturnina Y quien nos Hace La Invitación Del área De posgrado Ya saben Darle a las personas Que Hoy Mañana Viernes A las 9 De la mañana En la universidad Ahí En el salón Multiuso De la UAS En el edificio A Señores Ahí van a estar Chequeándole Su salud Gratis En un operativo Midiéndolo Pesándolo Dándole la dieta Que usted necesita Y atendiendo Sus condiciones físicas Motoras Algo Interesantísimo Muchísimos especialistas Ahí en ese operativo Participando Para que usted En esta semana Saludable Organice su vida Para una salud Buena Para una vida De calidad Semana saludable Haciendo historia Y vamos a saludar A los amables Televidentes Del Whatsapp Que nos dice Hipólito Almonte De Ugamba Ya Invitarle Nuevamente A que esta noche A las 6 de la tarde Esta tarde A las 6 de la tarde Les acompañen A la junta De vecinos De Ugamba De Ugamba Quien estará En una actividad Pacífica Como protesta Para que de una vez Y por todas En la cabeza Del mismo puente De Ugamba Se realice Esta importante Obra Que conecte Ese sector Con la ciudad Ya Lo saben El terminal El terminal 2787 Dice Buenos días Me gustaría Que me envíen También la guía Para la semana saludable Excelente Ahí le estaremos Mandando La lista De la dieta Samuel Ortega De San Francisco Nos envía Un Un video De Hipólito No sé que No nos dice Nada Pero lo veremos Más adelante También tengo Que nos envían Del sector Aquí detrás Del play Ah bueno Junior Almanza El sector Jardines Dice buenos días Está en sintonía Gracias Esto Está pasando Por favor Estoy llamado Al de A de Norte Para que la bombilla Que está apagada Hace varias semanas En la calle Nino Rizé Detrás del play Ramón Aperdomo Están atracando Todas las noches Oiganme esto Todas las noches Dice ella Que están atracando En la bombilla Que es la que da Acceso A la callecita Entre muro Entre las dos Escuelas Entre la escuela Y el play Está apagada A de Norte Que por favor Vayan En auxilio De esta comunidad Fulvio Es tu tema Vamos para allá Vamos a ver Que Fulvio Entonces parece Tenemos Bueno pues nada Entramos al tema Entramos Hoy voy a participar Con ustedes Con un tema Que está Causando Muchos problemas En nuestro territorio Nacional Que es el tema De la sequía Hay temas Muy Connotados Y sonados Como el tema De Lucía Que quiere que su hermano Siga ahí Para ella Seguir en la Pero brava Y cobrando Y que Por un lado Amenaza Pero brava A los empleados Pero al propio Leonel Lo están amenazando Y todos esos temas Que hay En la palestra Pública En su mayoría Ningúnos llegan Ninguno La coyuntura Ojalá Ojalá Algunas lluvias En toda Pero no que se pase Fulvio No No son cositas mínimas Que van a caer No crea que vayan a ser cosas Es como para enfriar Este calentón Que tenemos Y la región Noroeste De nuestro territorio Que se ha mencionado Bastante Por ser una de las regiones Productora de leche Y carne De importancia Pero poco se ha hablado También de la región sur De que está sucediendo En la región sur Donde eternamente Hay pocas lluvias El problema de nosotros Es que somos muy Mediatistas No buscamos soluciones A largo plazo No nos curamos En salud No nos cuidamos Para estos tiempos Que cíclicamente Vienen Y se van agravando Por el calentamiento global Ese es el grave problema Que no hay planificación Aquí no hay planificación Para la seguridad ciudadana Que a diario Vivimos nosotros Chocando con esa realidad Mucho menos Para planificación A largo plazo En un problema Medioambiental Lamentablemente Somos El octavo país Más vulnerable Del planeta En asunto De calentamiento global Tenemos áreas Vulnerables Por inundaciones Áreas vulnerables Por ciclones Áreas vulnerables Por terremotos Áreas vulnerables Por sequía En fin Y nuestras viviendas En malas condiciones En más de un 70% Requiriendo reparaciones Y condiciones Físicas También Y materiales De construcción De mala calidad Entonces Esa falta De planificación En este caso Que nos aborda Por los vulnerables Que somos Ante el calentamiento Global Que trae consigo El fenómeno Del niño Que en este caso No está En su totalidad Arreciado Es como Es como A un 80% De acuerdo A los científicos Pero Se manifiesta En República Dominicana Con sequías Prolongadas Y es lo que estamos Viendo Y es lo que estamos viendo 34 presas En el país 32 Están por debajo De su nivel Mínimo 32 Se le asegura Agua potable A la población Una población Que lamentablemente No tiene agua potable En sus hogares En más de un 68% Yo no sé Cómo que se le aseguran Le aseguran Que Dicen que no ha causado Impacto Para lo que es La producción alimentaria Yo no sé En qué planeta Que están viviendo Entonces Este caso No se ha Llevado De la manera Más profesional Posible De la manera Más respetuosa Posible Para el pueblo Le han faltado Los respetos Al pueblo Otra vez Por ejemplo En este problema De sequía No hay un solo Anuncio gubernamental Diciéndole Al pueblo Educándolo Sobre el uso Del agua Gastan 14 millones De pesos Diarios En publicidad Diciendo Que somos Uno de los mejores Países del mundo Y que somos Ricos Y todas las cosas Que hacen 14 millones De pesos Diarios Sin embargo No hay un solo Anuncio Uno solo Educando A la población Sobre el uso Racional Del agua Tenemos un problema Medioambiental Dantesco Con el asunto De las aguas Servidas La mayoría De nuestras ciudades Y de nuestros Entornos urbanos Sin drenajes Ni tratamiento Para aguas Servidas Es una catástrofe Medioambiental Y este problema De la sequía Donde no se han tomado Medidas Preventivas Llámese Como dotar A esos ganaderos De tecnologías Que ellos puedan Producir Los alimentos Que exigen Su producción Ganadera Agropecuaria En momentos De abundancia Y que puedan Guardar Para los momentos De sequía Por otro lado Esos mismos Ganaderos Deben de educarse Que no pueden Estar talando Las lomas Y las cuencas De los ríos La mayoría De ellos Que tienen Sus explotaciones Ganaderas En las partes Altas De nuestras montañas Que han Talado Totalmente Las cuencas De ríos Que son tributarios De otros más grandes Deben de tomar Conciencia Y junto A las autoridades Gubernamentales Con una política Seria Organizarse De tal manera De que Ese sistema De explotación Extensivo Ya sea Historia En nuestra Isla En nuestra Pequeña isla Con casi 14 millones De habitantes No puede Continuar Ese sistema De explotación Agropecuaria Extensiva No puede Y mucho menos En las áreas Altas De nuestras montañas Deben de tener Un sistema De pastoreo Semiintensivo O estabulado Controlado En pequeñas áreas Que puedan tener Cientos de reces En pequeñas áreas Y otras Para producción De sus alimentos Y convertir Todas esas partes Altas En bosques Cubiertos Que ellos También le pueden Sacar recursos Que ellos También puedan Tener una empresa Con eso Pero es junto La política Gubernamental Y junto La política De los agropecuarios De los ganaderos Porque también Lo necesitamos Es una irresponsabilidad Lo que ahora Ha estado pasando Y quiero que me pase Producción El videito Que tiene menos De un minuto Sobre La situación Real De los ganaderos En Santiago Rodríguez Producción Si lo tiene listo El video Por favor Pasarlo Y las imágenes Los Los En este momento Tenemos Casi la totalidad De los ríos Secos Las lagunas Se han secado Los pozos Subterráneos Que tenemos Muchos de ellos Han mermado En la producción De agua Otros Se han secado En la provincia En la provincia Santiago Rodríguez Solamente tenemos Un solo río Con agua El río Guayubín Porque el río Yaguajay Se secó El río Cana Se secó El río Bellaco Se secó Gurabo Está seco El río De Maguana Está seco El río De Clavijo Está seco Todos los ríos Están secos Nada más Tenemos un solo río Con disponibilidad De agua Con caudal De agua En este momento Y a la distancia Que estamos De él Es imposible Traladar la vaca Todos los días A beber allá Ya no estamos En emergencia Estamos en un estado De calamidad Pública Porque ya no hay agua Para los animales Ya no hay comida Para los animales Y mucho menos Para los seres humanos Es una situación Grave Calamitosa No hay un solo Anuncio El gobierno Educando a la población Sobre el uso Racional del agua Y las medidas Que se hacen Son medidas Mediáticas Paliativas Del momento Y no se hace En su totalidad Y el recurso Que se invierte Ahí Y se gasta En eso Óigame Si se hiciera Lo que se debiera De hacer No estuviéramos En esas condiciones Para ponerle Un solo ejemplo El país Necesita Diez presas Y embalses Con esas Se garantiza El control De las aguas Para evitar Inundaciones Y también Se garantiza El agua Para estos momentos De sequía Para la agropecuaria Y para el consumo Humano Y esas diez presas Tienen más o menos Un monto De tres mil millones De dólares Las diez Y se resuelve El problema De agua De producción Agropecuaria Y también De producción De energía Y nosotros Tenemos en una sola Planta Planta Catalina Más de tres mil Millones de dólares Invertidos Para contaminar El medio ambiente Y para Reciar el calentamiento Global En una sola Y con esos recursos Que se invirtieron En esa sola planta Se hacen Se construyen Las diez presas Que le está haciendo Falta a este país La cuenca del este No tiene presas Amina y Guayubín No tienen presas Para que ustedes vean Lo que es el calentamiento Global En Guayubín En Maos En toda esa zona Bajas Del Yaque El año pasado Antepasado Fueron inundaciones Tan terribles En el 2017 Que acabaron Con los bananos Con los bananeros De tantas inundaciones Porque no hay presas Que las regulen Y ahora Una sequía asombrosa Que está acabando Con todo Porque no hay presas Que le den el agua Que necesita Eso es lo que se llama Mala calidad En la inversión Y no pensar En las soluciones Que necesita Nuestro país Yo espero Que con lo que está pasando Pues tomemos conciencia Y empecemos a invertir Con calidad En la solución real De los problemas dominicanos Muchas gracias Fulvio Y estoy totalmente De acuerdo contigo Nosotros tenemos Que tomar conciencia De que es lo que está pasando La naturaleza Está reaccionando Precisamente A todo lo que A través de la historia Le ha hecho el hombre Y nos está devolviendo Con respuesta cruda Ya que explotamos Y usamos Del recurso Número uno Para la subsistencia humana El agua La verdad Es que hay muchos temas Que estaremos abordando Ya mañana En el día viernes Donde estaremos Con mayor amplitud De estos temas T�e internet Sonido De estos temas Donde estaremos Altyaz Donde estaremos Donde estaremos Baby De este Tendolo Gracias.